Una vez fueron expulsados los españoles de la América Meridional y si es necesario, los expulsaremos mil veces más. ¿Qué nos importa su opinión? Si ustedes son unos racistas, ultra derechistas, arrastrados, nosotros venceremos. Siguiendo el pensamiento del Paral Libertador, lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero, si todo el mundo lo vence. Si una vez ya vemos la luz, jamás volveremos a ver las tinieblas. 300 años de calma no bastaron. 500 años de lucha no es suficiente. Para morir, nacimos. Quien tenga miedo a morir, que no nazca. El valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que a pesar de tenerlo, actúa. Los hijos de la patria no tienen más familia que la patria. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! Gracias por ver el video.